Proyecto de clase, prueba número 7. Mi clase siempre ha estado dividida por los frikis y los deportistas. Y nunca se han llegado muy bien, son un poco agresivos. Two wheels and an open load, rocked in leather, ready to go. Don't stop, stop the music, we ride fast like a bullet. We do anything we want, anytime we want, oh yeah, oh yeah. We just ride, ride, ride all day, we're not gonna live any other way. No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no, no nena, no al coco, no al coco. Y vamos a bailar la cummia patrú. No, 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 el coco no, el coco no. No, 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 el coco no, el coco no. No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no. No, no, el coco no, el coco no. No, no, el coco no. No, el coco no. Fiesta. Hola, entrevista para el colegio. ¿Podéis? Sí, parla. ¿Por qué seáis enfadados los deportistas de vosotros? Hola, ¿os puedo hacer unas preguntas? Claro, sí. A ver, ¿por qué estáis enfadados en guerra con los frikis? Porque nos acusaron de una cosa que no era cierta. ¿Y nos podéis explicar qué pasó el día? ¿Qué hacéis aquí? Brincados. ¿Y vosotros? ¿Come mocos? Por favor, no os peleéis. Os he arruinado aquí porque lleváis muy enfadados tres años. Y ha sido todo por un gran malentendido. Yo os explico. Ruth se dejó la libreta y se pensó que le habían robado. Venga, vamos a celebrar el gimnasio. ¡Vamos! 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 ¿Y vosotros? ¿Come mocos? Gracias por ver el video.